Desde el Ayuntamiento de Cartagena vamos a apoyar a los colectivos y colegistas como ANSEARBA o el Centro Tecnológico de la Energía y el Medio Ambiente en una iniciativa que si prospera va a ser toda una novedad para Cartagena, porque crearíamos un corredor verde mediante la renaturalización de parcelas que ocuparían unas 15 hectáreas y más de dos kilómetros lineales entre San José Obrero y Canteras, pasando por la Vaguada y la Loma de Canteras, con especies vegetales autóctonas y la integración de las canteras romanas con la creación de caminos y senderos y otras acciones sostenibles como el fomento del compostaje colectivo. Además, estamos gestionando e integrar parcelas urbanizables que no han sido desarrolladas en este proyecto de renaturalización que supone también una novedad importante, ya que supondría la reversión de estos terrenos urbanos a zonas verdes con el visto bueno de sus propietarios. Hablamos de una inversión muy importante de más de cuatro millones de euros que necesita del respaldo de la Fundación Biodiversidad en el marco de los proyectos europeos del Plan de Recuperación y Resiliencia, sobre todo para materializarse en un corto periodo de tiempo. En total, más de 15 hectáreas y dos kilómetros en un proyecto verde que nos permitirá conectar los barrios del noroeste con la localidad de Canteras, sus vestigios romanos y las zonas verdes adyacentes, mejorando el estado de conservación y de biodiversidad.